¿Cuándo se abren las puertas? ¿Dónde está la tienda de regalos? ¿Dónde está la tienda de regalos? Estoy buscando un bolso rojo. Estoy buscando un bolso rojo. A esta dirección, por favor. A esta dirección, por favor. Sí, ¿hasta dónde puedo decir? Sí, ¿hasta dónde puedo decir? Paso mi examen de conducir. Paso mi examen de conducir. Gane mil dólares. Gane mil dólares. Estoy descuidando a mi familia. Estoy descuidando a mi familia. ¿A qué hora deberíamos encontrarnos? ¿A qué hora deberíamos encontrarnos? ¿Cuándo tienes las entradas? ¿Cuándo tienes las entradas? Será mejor que trabajes más duro. Será mejor que trabajes más duro. ¿Eres de Canadá, ¿verdad? ¿Eres de Canadá, verdad? ¿Puedes quedarte con mis objetos de valor? ¿Puedes quedarte con mis objetos de valor? ¿Cómo quieres tu café? ¿Cómo quieres tu café? Está al otro lado del ayuntamiento. Está al otro lado del ayuntamiento. Hemos roto, así que es historia. Hemos roto, así que es historia. Hemos roto, así que es historia. Siempre llegas tarde a casa. Siempre llegas tarde a casa. No le digas a nadie mi secreto. No le digas a nadie mi secreto. ¿Qué te parece Corea del Sur? ¿Qué te parece Corea del Sur? ¿La siguiente estación es Mumbai? ¿La siguiente estación es Mumbai? Nada es demasiado bueno para ti. Nada es demasiado bueno para ti. La mejor manera es conseguir un Uber. La mejor manera es conseguir un Uber. ¿Cuál es el pronóstico de mañana? ¿Cuál es el pronóstico de mañana? No puedo expresarlo en inglés. No puedo expresarlo en inglés. ¿Esta es la sección de fumadores? ¿Esta es la sección de fumadores? ¿Me da dos perros calientes, por favor? ¿Me da dos perros calientes, por favor? ¿Puedo ver la lista de vinos, por favor? ¿Puedo ver la lista de vinos, por favor? ¿Te ayudaré después de la cena, vale? ¿Te ayudaré después de la cena, vale? ¿Cuándo es el último día que puedo pagar por esto? ¿Cuándo es el último día que puedo pagar por esto? Por favor, dale mis saludos a tu familia. Por favor, dale mis saludos a tu familia. ¿Me gusta Nueva York en junio, ¿y a ti? ¿Me gusta Nueva York en junio, y a ti? ¿Cuánto cuesta el viaje a la universidad de Gante? ¿Cuánto cuesta el viaje a la universidad de Gante? ¿No hay forma de que puedas arreglar las cosas? ¿No hay forma de que puedas arreglar las cosas? Termina tus deberes primero y luego lava mi coche. Termina tus deberes primero y luego lava mi coche. Eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida. Eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida. No me digas qué hacer porque este es mi dinero. No me digas qué hacer porque este es mi dinero. Descubrimos que eres un aprendiz excelente. Descubrimos que eres un aprendiz excelente. Lo dejo enteramente a su amable consideración. Lo dejo enteramente a su amable consideración. Todo el mundo miente y no hay nada malo en ello. Cuanto más pienso en ello, menos lo entiendo. Cuanto más pienso en ello, menos lo entiendo. Nada tan bueno sucede, debe ser un error. Nada tan bueno sucede, debe ser un error. Nos gustaría llamar su atención sobre esta frase. Nos gustaría llamar su atención sobre esta frase. ¿Cuál es tu evento favorito en las olimpiadas? ¿Cuál es tu evento favorito en las olimpiadas? No puedes hacer una tortilla sin romper los huevos. No puedes hacer una tortilla sin romper los huevos. ¿No se abolió la pena de muerte hace décadas? ¿No se abolió la pena de muerte hace décadas? Quiero extender mis disculpas personales por esto. Quiero extender mis disculpas personales por esto. ¿Qué vas a hacer hoy para el almuerzo? ¿Qué vas a hacer hoy para el almuerzo? ¿Qué tipo de platos sueles hacer? ¿Qué tipo de platos sueles hacer? Los alrededores son muy tranquilos. Eso debe valer millones. Eso debe valer millones. ¿Cómo puede permitirse ese lugar? Estoy a favor de cuidar el medioambiente. Estoy a favor de cuidar el medioambiente. El primer paso es admitir que tienes un problema. Algunos dicen que tiene algo que ver con su jefe. Algunos dicen que tiene algo que ver con su jefe. Gire a la izquierda aquí, por favor. Gire a la izquierda aquí, por favor. ¿Podría llamar a un médico, por favor? ¿Podría llamar a un médico, por favor? ¿Tus padres tuvieron algún problema con eso? ¿Tus padres tuvieron algún problema con eso? Tenía una idea clara de a dónde quería ir con las cosas. Tenía una idea clara de a dónde quería ir con las cosas. Estoy mucho más interesada en el Imperio Romano. Estoy mucho más interesada en el Imperio Romano. ¿Hay algún autobús turístico? ¿Hay algún autobús turístico? Esa es una foto mía de pie junto a una fuente. Esa es una foto mía de pie junto a una fuente. Estaba pensando en una pintura del campo. Estaba pensando en una pintura del campo. Me preguntaba dónde estaban sus jarrones. Me preguntaba dónde estaban sus jarrones. Por favor, escríbeme una carta. Por favor, escríbeme una carta. ¿Has pensado en unirte a la unión de estudiantes? ¿Has pensado en unirte a la unión de estudiantes? ¿Alguien aquí habla japonés? ¿Alguien aquí habla japonés? ¿Sabe mucho acerca de la inversión de dinero? ¿Sabe mucho acerca de la inversión de dinero? ¿ cieloiano no es solo hija? ¿Alguien aquí habló? ¿Alguien aquí habla japonés? ¿Sabe mucho aclar más o tier istoah? ¿Alguien aquí habla japonés? ¿Alguien aquí habla japonés? Quiero tener un trabajo a tiempo parcial Quiero tener un trabajo a tiempo parcial Ha estado coleccionando sellos Ha estado coleccionando sellos ¿Me recogerás en mi casa? Cierra la puerta después de you, please Cierra la puerta después de you, please Tomemos un pequeño descanso para el almuerzo Tomemos un pequeño descanso para el almuerzo Lo compré el día que fue liberado Lo compré el día que fue liberado Pediré consejo a mi médico Pediré consejo a mi médico Nos dio un buen ejemplo a todos nosotros Nos dio un buen ejemplo a todos nosotros Nada más que la muerte puede separar a la pareja Habla como si fuera el jefe de la oficina Habla como si fuera el jefe de la oficina No he sabido nada de ella en mucho tiempo No he sabido nada de ella en mucho tiempo Es la mejor película que he visto nunca Es la mejor película que he visto nunca Por favor, denle mis saludos a su familia Por favor, denle mis saludos a su familia El color de su vestido le sienta muy bien El color de su vestido le sienta muy bien Un tercio de esta área está cubierto de bosque Un tercio de esta área está cubierto de bosque Recibí una invitación, pero no la acepté Recibí una invitación, pero no la acepté El sol brillaba y el cielo era cristalino El sol brillaba y el cielo era cristalino De hecho, estaba fingiendo estar enfermo De hecho, estaba fingiendo estar enfermo El conejo corrió al bosque y no volvió más El conejo corrió al bosque y no volvió más ¿Cómo llegas al trabajo? ¿Cómo llegas al trabajo? ¿Cuánto tiempo durará? ¿Cuánto tiempo durará? Mi reloj dice 315 Mi reloj dice 315 Mi reloj dice 315 No me digas lo que tengo que hacer No me digas lo que tengo que hacer Tuve un accidente de coche Tuve un accidente de coche Tuve un accidente de coche Yo también soy un extraño aquí Yo también soy un extraño aquí ¿Este asiento está ocupado? ¿Este asiento está ocupado? ¿Le importa si me siento aquí? ¿Le importa si me siento aquí? Me he convertido en un no fumador Me he convertido en un no fumador ¿Quién rompió mi taza de café? ¿Quién rompió mi taza de café? ¿Quién rompió mi taza de café? ¿Por qué condujiste mi coche? ¿Por qué condujiste mi coche? Tienes que estar bromeando Tienes que estar bromeando ¿Estás segura de que puedes hacerlo? ¿Estás segura de que puedes hacerlo? ¿Me prestas un secador de pelo? ¿Me prestas un secador de pelo? Disculpe, está lejos Nueva York Disculpe, está lejos Nueva York Necesito una respuesta definitiva Necesito una respuesta definitiva Necesito una respuesta definitiva Solo tengo 5 dólares Solo tengo 5 dólares Estoy indeciso de casarme con ella Estoy indeciso de casarme con ella No, pero lo conozco de vista No, pero lo conozco de vista Se está haciendo la difícil Se está haciendo la difícil Están haciendo un gran alboroto Están haciendo un gran alboroto ¿Podría hablar más alto, por favor? ¿Podría hablar más alto, por favor? Dame una respuesta definitiva Dame una respuesta definitiva Bueno, mono ver, mono hacer Bueno, mono ver, mono hacer Has vuelto a suspender el examen Has vuelto a suspender el examen ¿Conoces sus antecedentes? ¿Conoces sus antecedentes? ¿Conoces sus antecedentes? Le pasa a los mejores de nosotros Le pasa a los mejores de nosotros Por favor, no bebas demasiado Por favor, no bebas demasiado Nos hemos quedado sin detergente Para platos Nos hemos quedado sin detergente Para platos ¿Dónde está el mostrador de boletos? ¿Dónde está el mostrador de boletos? Eres la chica adecuada para mí Eres la chica adecuada para mí Tu trabajo es muy gratificante Tu trabajo es muy gratificante A menudo dice cosas absurdas A menudo dice cosas absurdas ¿Con qué frecuencia vienen los trenes? ¿Con qué frecuencia vienen los trenes? No puedo expresar cuánto lo siento No puedo expresar cuánto lo siento Amo a Rose con todo mi corazón Amo a Rose con todo mi corazón Lo intentaré pero no puedo prometerlo Lo intentaré pero no puedo prometerlo Está demasiado alto y baja el volumen Está demasiado alto y baja el volumen Cuando estés en Roma Haz lo que hacen los romanos Cuando estés en Roma Haz lo que hacen los romanos ¿Recibiste mi tarjeta de cumpleaños? ¿Recibiste mi tarjeta de cumpleaños? No puedes volverte atrás en tu promesa ahora ¿Pagarán efectivo o con tarjeta de crédito? ¿Pagarán efectivo o con tarjeta de crédito? Esta falda y esta blusa van bien juntas Esta falda y esta blusa van bien juntas Le deseamos un brillante y exitoso año nuevo Le deseamos un brillante y exitoso año nuevo Me enamoré de ti la primera vez que te vi Me enamoré de ti la primera vez que te vi Te agradecería que me llamaras esta noche Te agradecería que me llamaras esta noche No tengo el valor de cantar delante de la gente No tengo el valor de cantar delante de la gente Si quisiera su opinión, se la habría pedido Si quisiera su opinión, se la habría pedido Soy Gary por favor llámeme cuando llegue a casa Soy Gary por favor llámeme cuando llegue a casa La hierba siempre es más verde al otro lado de la valla La hierba siempre es más verde al otro lado de la valla Lamentamos informarle que la reunión se ha pospuesto Lamentamos informarle que la reunión se ha pospuesto Es un espacio abierto bastante grande Es un espacio abierto bastante grande Me gustaría mantenerlo neutral Me gustaría mantenerlo neutral Necesito que me arreglen la calefacción Necesito que me arreglen la calefacción No te detuviste en el semáforo en rojo No te detuviste en el semáforo en rojo No saquemos conclusiones precipitadas No saquemos conclusiones precipitadas Estoy listo para tirar la toalla Estoy listo para tirar la toalla Puedo ver a un médium, por favor Puedo ver a un médium, por favor ¿Hay alguna farmacia por aquí? ¿Hay alguna farmacia por aquí? Estar soltero me permite concentrarme en mi carrera Estar soltero me permite concentrarme en mi carrera ¿Cómo está en tu lista de escritores favoritos? ¿Cómo está en tu lista de escritores favoritos? Esto es solo un libro de mesa de café sobre historia Esto es solo un libro de mesa de café sobre historia ¿Cuál es la forma más rápida de llegar a Praga? ¿Cuál es la forma más rápida de llegar a Praga? ¿Podría cobrar este cheque de viajero por mí? ¿Podría cobrar este cheque de viajero por mí? No me importa esperar a la montaña rusa No me importa esperar a la montaña rusa Podrías tener verdaderos problemas en tus manos Podrías tener verdaderos problemas en tus manos Aún no he encontrado a nadie con quien hablar de ello Aún no he encontrado a nadie con quien hablar de ello ¿Dónde está la embajada de Canadá? ¿Dónde está la embajada de Canadá? Cuanto más dinero tienen, más gastan Cuanto más dinero tienen, más gastan Me gustaría revelar esta película Me gustaría revelar esta película ¿Alguna vez la computadora comete un error? ¿Alguna vez la computadora comete un error? ¿Por qué no te recojo en tu casa? ¿Por qué no te recojo en tu casa? ¿Cuál es tu plan para las vacaciones de verano? ¿Cuál es tu plan para las vacaciones de verano? Nadie sabe la ubicación del tesoro escondido Nadie sabe la ubicación del tesoro escondido Todos los caminos conducen a Roma Todos los caminos conducen a Roma ¿Cuánto tiempo va a jugar Mike? ¿Cuánto tiempo va a jugar Mike? No puedo beber alcohol todavía No puedo beber alcohol todavía No puedo beber alcohol todavía Creo que deberíamos ir a la izquierda Creo que deberíamos ir a la izquierda Desearía no haberte conocido nunca Desearía no haberte conocido nunca Recomendaría tomar un autobús Recomendaría tomar un autobús Te estamos enviando un correo electrónico Te estamos enviando un correo electrónico Nos tomamos una hora de descanso para almorzar Nos tomamos una hora de descanso para almorzar ¿Cómo puedo llegar al baño? ¿Cómo puedo llegar al baño? Bueno, si el zapato encaja Póntelo Bueno, si el zapato encaja Póntelo ¿Podrías dejar el teléfono, por favor? ¿Podrías dejar el teléfono, por favor? ¿Está tomando algún medicamento regularmente? ¿Está tomando algún medicamento regularmente? Estaba pensando en unirme a un equipo de Roller Derby Estaba pensando en unirme a un equipo de Roller Derby ¿Algo interesante en las noticias de esta noche? ¿Algo interesante en las noticias de esta noche? ¿Tiene cambio de 100 yenes? ¿Tiene cambio de 100 yenes? Puedo buscar a la persona y ver si puede hacerte entrar Puedo buscar a la persona y ver si puede hacerte entrar ¿Por qué no vas a probarte unas cuantas cosas? ¿Por qué no vas a probarte unas cuantas cosas? Él conduce con más cuidado que tú Él conduce con más cuidado que tú Creo que tienes el número equivocado Creo que tienes el número equivocado Soy buena en el estilo libre y en el golpe de pecho Soy buena en el estilo libre y en el golpe de pecho Anoche cantó perfectamente en el pasillo Anoche cantó perfectamente en el pasillo No estoy seguro de haber cerrado la puerta No estoy seguro de haber cerrado la puerta Creo que un poco de ejercicio te vendría bien Creo que un poco de ejercicio te vendría bien ¿Dónde está la sala de descanso? ¿Dónde está la sala de descanso? ¿Ha estado nerviosa últimamente? ¿Ha estado nerviosa últimamente? Será mejor que tomes un autobús Será mejor que tomes un autobús ¿Te refieres a la gente de fuego? ¿Te refieres a la gente de fuego? Tengo una multa por exceso de velocidad Tengo una multa por exceso de velocidad Tengo una mente bastante amplia Tengo una mente bastante amplia ¿Puedo tener una llamada de atención? ¿Puedo tener una llamada de atención? ¿Podemos pedirle que nos envíe? ¿Podemos pedirle que nos envíe? Quiero una respuesta definitiva Quiero una respuesta definitiva No hay ninguna posibilidad en el mundo No hay ninguna posibilidad en el mundo Por favor, empolve los estantes Por favor, empolve los estantes No puede entender mi punto de vista No puede entender mi punto de vista ¿Puedo ver su menú, por favor? ¿Puedo ver su menú, por favor? Vamos a Disneylandia Vamos a Disneylandia Vamos a Disneylandia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.